YouTube, todos aquellos que estén dispuestos a optar por el camino de la santidad, prepárense, porque hoy aprenderemos mediante una historia y un tutorial a cómo ser un santo. En aquellas horas turbias cuando me encontraba por el desierto, orando por la humanidad, un ovni aterrizó enfrente de mí y me abrió sus puertas para que yo accediera a él. Cuando entré allí, me encontré con el santo de piedra, básicamente un hombre de piedra con alas rosas, el cual se encontraba meditando en el ovni. Con su telepatía, me mandó todas las indicaciones que un hombre de carne y hueso debe de seguir para convertirse en un santo, las cuales eran las siguientes. No comer ningún alimento material, es decir, no comer absolutamente nada, no meterse nada a la boca y solo alimentarse mediante la energía de las plantas y la tierra. Con meditación, hay que meditar y así podremos sobrevivir. Número dos y lo más importante, no cometer actos de fornicación para lograr la santidad, ya que la fornicación es un acto meramente diabólico, creado por Satanás. El santo de piedra me dijo que cuando pasas estas dos pruebas físicas, tu cuerpo físico vence las limitaciones físicas y puedes hacer cualquier cosa. El santo de piedra me reveló que yo era su hijo y que él era Dios, y finalmente se fue volando por los cielos, dirigiéndose a otro planeta misterioso. Amigos de YouTube, como podemos ver, lograr la santidad es un acto que conlleva muchos sacrificios y que muy pocos podrán lograr. Por eso dice la frase, muchos son los llamados y pocos los eletivos. Espero que puedas convertirte en un santo y dejar de ser un pecador y de cometer fechorías.